¡Se cago todo! ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? La verdad estoy asustada. Desde que Scaloni le dio la titularidad en la selección, el Dibu Martínez se fue consolidando como una pieza fundamental para el equipo a fuerza de atajadas notables y antológicas definiciones por penales. El Dibu es un muchacho carismático y talentoso, pero terriblemente picante a la hora de festejar, porque como si fuera un chico picarón, nuestro arquero recurre a gestos difíciles de presentar, que incluyen frotamientos de trofeos, entre otras cosas. Y después de la final, anduvo bastante enfocado en Mbappé, lo cual levantó a Polvareda, pero eso sí, que no nos toquen al Dibu. ¡A los tiros! ¡Mire! Hay muchos locos que están afuera. ¡Hay arquero, Argentina! ¡Hay arquero! ¡Hay arquero para el rato, Dibu! Y este es el final. ¿Y puedo decir una cosa que uno no quería decir nunca, no? Pero lo de Dibu, uno sabía que Dibu ganaba el partido. No lo podíamos decir porque no queríamos ver. No, está re loco, amigo. Lo siento, pero te como, hermano. Llegó lo más pijudo. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Fijate. Alejandra, ¿cómo era el Dibu cuando era chico? Porque lo vemos un personaje muy rebelde y de hecho comparte mucho todo esto de lo que habla con la psicóloga. Y obviamente a todos nos causa ternura. Mirá, yo como rebelde no lo tengo. Lo tengo como un chico muy dócil, muy respetuoso. Jamás tuve problema en su aprendizaje porque era aplicado, cumplía con la tarea. Ahí me acordé que había momentos cuando tocaba el timbre, no venía a formar y a veces él hacía como ese bailecito. Y como diciendo, ya voy, ya voy, ya voy. Gravalo, ¿eh? ¡Qué hermosura! En los penales me hago fuerte y sé que la gente de ellos me respetan. Los épocas de jugadores, rivales me lo han dicho. ¡En vaqueros! Y cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso. Y le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole. Exactamente. ¿Y te lo comiste? Y la tiró afuera, se cagó todo. Sí, señor, eso es la típica. Hablaste mucho con tu psicólogo después de esos dos tiros, dos goles. ¿Qué significa para vos? O sea, y tener que, digamos, volver a competir después de un palo muy, muy duro que nadie esperaba. Ni ustedes, ni nosotros, ni siquiera el mundo. ¿Qué le contesta? Fueron dos tiros, dos goles. Me dolieron muchísimo. No pude dormir por uno o dos días. Y tuve, obviamente, muchas sesiones con mi psicólogo para hoy estar en mente fría. Vení esta noche para casa que yo te cuido. Hoy te lees un poco... Si vos no lo mirás con cariño, para el rival es un poco complicante. Escuchen. Este muchacho, el portero de Argentina, es un corriente. Es un patán y es un naco. Fin de la historia. Que quede muy claro, ¿eh? No por uno evaluamos a los demás. Yo tengo algunos cuates argentinos que son extraordinarias y finísimas personas. Pero es un payaso. ¿Qué te pasa? ¿Te odia la cola? La gente acá en Argentina lo ama. En Francia lo ama. En el exterior se está comprendiendo como en un villano del fútbol. En el exterior. Un villano ganador, ¿no? Bárbaro. ¿Me puedes dar la foto, por favor, Cintia? Chicos, ese no era el tape. Era otro. Dibu Martínez causa polémica por celebrar con muñeco con rostro de Mbappé y las redes explotan. ¿No lo viste? ¡Ah, míralo! ¡Qué hijo de po... Yo no puedo creerlo. Clarín. Francia en llamas contra el Dibu Martínez. Un diputado le exige a la FIFA que le retiren el guante de oro. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Página 12. El dibujo machista y violento que el francés Dadu le dedicó al Dibu Martínez. ¡Mire! Gracias, Chupán. Sigo el nombre. Sigo el nombre. ¡Arriba! Estamos frente a un extraño fenómeno que todo lo que hace el Dibu ahora a partir del campeonato a nosotros nos causa gracia. Pero en el mundo están criticándolo mucho. No sé cómo que va a pasar cuando vuelva a Inglaterra en donde él trabaja como arquero. ¡Ah, va a pasar! Es que educado el tipo habla portugués, porque está casado con una portuguesa. Nada va a pasar, lo van a festejar. Habla inglés re bien, ¿no? Perfecto. No como TV, perfecto. Bueno, me gusta mucho a mí la maestra y esa gente que suele decir que ya hacía el bailecito a los 15, que era muy educado, muy respetuoso. No es ni educado ni respetuoso, es un pibe que se porta bastante mal. Ah, es dentro de parte del folclore del fútbol, ¿no? Bueno, pero a todos los otros... No es que tampoco el tipo agarra y, no sé, es un delincuente. No te equipará. No, portarse mal no es ser delincuente, Dibu. Dentro del folclore del fútbol, dentro de lo que es el ámbito de la cancha, dentro de lo que puede ser, nada, le tiran un bebé con la cara de Mbappé, es un chiste. Nada, no es personal. Pero no se lo ve, puede decir que hace 15 años se portaba perfecto, era respetuoso, era delincuente a toda la tarea. ¿En el colegio? No, qué importa. No sé, habría que... No sé qué dijo la maestra, que ahora las maestras son las nuevas estrellas de la cancha. Se nota que a Tamora no le divierte nada, al fútbol no le gusta, porque ni siquiera al folclore te divierte. A ver, está permitido que uno pueda, a ver, por ahí quizás poner nervioso al rival con alguna frase, que acaso cuando están bien haciendo contacto entre los jugadores se dicen cosas todo el tiempo, ahora, si le golpen mean agua bendita a todos los jugadores de afuera, no. Ella puede hablar porque salió con futbolista. Vos te comiste cuántos jugadores, con tus jugadores que salieron. ¿Por qué no te comiste uno solo? Contá cuántos jugadores te comiste. ¡Eh! ¡Pará! Si vamos a hablar, chicos, conté con la verdad. No es problema mío, Tamora. Igual Ale, muy creativo el cartel que hizo Ale, ¿viste? Yo aprendí. Sí, muy creativo. Yo aprendí. En Francia están recontra calientes, se están juntando firmas, esto es buenísimo, para repetir la final. No están de acuerdo con la final. ¿Vos llegan a sacar la copa? ¡No! ¡Caché a la catimblora! ¡Anda llorando al campito! ¡Al campito! ¡Anda a buscarla!